Libro de Éxodo capítulo 5 Tengo una palabra de Dios Para gente específica en esta noche Que yo sé que está aquí Porque vino buscando una palabra Éxodo capítulo 5 Hay algo ahí en el versículo 1 El versículo 1 de Éxodo capítulo 5 Que yo quiero leerle a usted en esta preciosa noche Yo por las luces no lo puedo ver Pero tengo la impresión de que todos son muy lindos Éxodo capítulo 5 El versículo 1 Dice de la manera siguiente Levan el nombre de Jesús Después de Moisés Después de esto Moisés y Aarón Entraron a la presencia de Faraón Y le dijeron Así dice el tío de Israel Deja ir a mi pueblo A celebrarme fiesta En el desierto Oiga eso Se lo voy a leer de nuevo Después Por esta noche Y adoración Porque Él es bueno Si vino esperando un milagro de gloria Dios restaurador A la máxima expresión de Dios A la máxima expresión del poder Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Oh gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Oh gloria a tu nombre Si siente que no le puede adoración Si siente que no le puede adorar con libertad Haga lo que hizo David Que le dijo Señor Saca mi alma de la cárcel Para que yo pueda adorar con libertad Para que yo pueda adorar tu nombre Para que yo pueda adorar tu nombre Oh gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Señor Bendito tu nombre por siempre Aleluya 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 En esta noche Señor Voy a hablar tu palabra en este lugar Hablo a este lugar Hablo al Espíritu Y hablo al entendimiento Y declaro una palabra de vida De restauración Una palabra Señor De respuesta A la gente que estuvo esperando tu respuesta Una palabra de edificación De consolación De corrección si es necesario Levanta al que está caído Dale fuerza al que no tiene Activa Los que están entenebrecidos Revelale tu plan de vida En el nombre de Jesús Estoy declarando que este lugar Recobra vida Que tu presencia Toma control de todo este lugar Estoy puesto de acuerdo con los guerreros Y las guerreras que hay aquí Levanta la mano a las guerreras Y los guerreros que hay aquí Establecemos el control absoluto De Dios sobre este lugar Atamos toda fuerza de las tinieblas Atamos toda operación de las tinieblas En los aires Dejamos sin efecto el poder de las tinieblas Todo bloqueo mental Toda duda Toda distracción Todo lo que quiere impedir Que tu nombre sea glorificado Queda reprendido y atado Todas las fuerzas de las tinieblas Quedan inoperantes en este lugar En este instante Con los méritos de nuestro Salvador Lo estamos declarando en esta hora El único poder autorizado A moverse con libertad aquí Es el poder de Cristo Jesús Sanando Libertando Llenando Salvando Levantando Levantando al caído Haciendo milagro Para gloria Y honra De tu nombre Señor Alguien tiene que decir amén Y darle un fuerte aplauso al Señor Más fuerte el aplauso Aleluya Antes de sentarse Salude a alguien Que está al lado Y dígale Te invito a mi fiesta Dile formalmente Estoy invitándote a mi fiesta Aleluya Voy a tomar asiento Un momento Le voy a hablar por unos minutos Le voy a pedir en nombre del Señor Que por favor no se distraigan No me voy a extender mucho Tengo una palabra de Dios Que puede bendecirle su vida Cuando yo leí este Verso Que yo acabo de leer con usted En esta noche Algo no me cuadro Algo no me No me encajo Lo que me llevó a leerlo Una y otra vez Porque si usted leyó bien conmigo Usted se va a encontrar Que Moisés y Aarón Van delante de Faraón Y le dice Así dice Dios Deja ir mi pueblo Para que Pueda celebrar una fiesta En el desierto Cuando yo leí eso Yo dije Aquí está pasando algo Y es muy probable Que lo que yo creía Que era un desierto No lo es Porque desde mi óptica Los desiertos No son para celebrar fiestas En los desiertos Hay muchas necesidades Hay muchos problemas Hay muchas carencias Así que yo dije Déjame ver Que es un desierto A ver si de momento Yo aprendí mal Lo que era Y por eso Cuando ahí Dios dice Que Él quiere celebrar Una fiesta En el desierto A lo mejor El desierto tiene que ver Con otro tipo de De jacuzzi No sé De resort Déjame ver si yo leí bien Entonces yo me fui A leer Y esto fue lo que yo encontré Que un desierto Es un lugar O un terreno Que está totalmente Deshabitado Y despoblado Es un lugar Donde no hay vida Es un lugar Que es extremadamente seco Es un lugar Donde regularmente Nunca llueve Donde Hace un calor Impresionante De día Pero de noche Hace un frío Violento Entonces yo dije Bueno Yo no estaba tan lejos De la definición Que yo creía De desierto Estoy viendo Que en los planos Secular Están Estos datos Yo me los encontré Fue en internet Veo que un desierto Es un lugar seco Es un lugar despoblado Es un lugar solo Es un lugar Donde de noche El frío No se aguanta De día Hace un calor extremo Es un lugar Donde No hay manera De vivir Y yo Dije Pero como es posible Que Dios diga Que quiere hacer Una fiesta ahí Entonces Me di cuenta De que En la Biblia Hay un montón De lugares Donde habla De desiertos También Por ejemplo Deuteronomio Capítulo 32 Dice Que los desiertos Son lugares De horrible Soledad Es decir Describen a un desierto Como un lugar Donde hay una soledad Extrema El profeta Oseas Dice en el capítulo 13 Que los desiertos Son lugares De tierra Seca Y son lugares Donde no hay frutos Así que Estoy dándome cuenta Que tanto la Biblia Como las informaciones Seculares Se parecen Definiendo a los desiertos Como solo Seco Lugar donde no hay frutos Me di cuenta Que el profeta Jeremías Dijo en el capítulo 2 Que los desiertos Son lugares De sombra De muerte Que son lugares Oscuros Y que son lugares Despoblados Me di cuenta Que el mismo profeta En Lamentaciones Es un libro Que se llama Lamentaciones Escrito por el profeta Dice que los desiertos Son lugares Inseguros Así que cuando yo Junto Mis dos Mis dos Investigaciones La bíblica Y la secular Llego a la conclusión Definitiva De que un desierto Es un lugar Solo Es un lugar Seco Es un lugar Despoblado Es un lugar Inseguro Es un lugar Donde no hay agua Es un lugar Donde hace un calor Increíble Es un lugar Donde hace un frío De noche Que nadie lo aguante Y cuando yo veo eso Es ahí donde Dios dice Dile a Faraón Que deje ir mi pueblo Porque en el desierto Ellos me van a celebrar Una fiesta Entonces me di cuenta Que el único Dios Que se le ocurre Celebrar una fiesta En un lugar como ese Es el Dios Todopoderoso Que estamos adorando Esta noche Es un Dios Que no necesita Que las cosas Que estén a tu favor Para él hacer Lo que él dijo Es un Dios Que si dijo Que iba a hacer algo Lo va a hacer Aunque el diablo Al infierno Y nadie quiera Es un Dios Que no necesita Que lo ayuden Es el Dios Más grande De todos los dioses ¿Cuántos alaban La gloria del Señor Esta noche? Así que lo que Dios Está diciendo es No me importa Que sea seco el lugar No me importa Que sea inseguro No me importa Que nadie viva No me importa Que haya calor No me importa Que sea un lugar Invivible Yo el Dios Todopoderoso Estoy diciendo Que ahí Habrá una gran fiesta Lo que Dios dice Se cumple Lo que Dios establece Se crea Lo que Dios dijo Va a ocurrir Por encima De todo lo que Las tinieblas digan Y yo vengo a decirle A alguien en esta noche Todo lo que tú necesites Es una palabra de Dios Porque si Dios dijo algo Todo el diagnóstico Médico Infernal Climático Va a cambiar Acerca de lo que Dios Ya dijo A su nombre Sea la gloria Esta noche Ahora escuche esto Porque iniciamos Hablando de esto Porque Nosotros iniciamos Hablando de esto Hoy En la primera noche Porque le tengo Una noticia Que al principio No es tan grata Pero luego Usted la va a digerir Mejor Y es que De toda la creación De Dios 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 hizo los mares Y la Biblia dice En el libro de Job Que Dios le pone Término a las olas Es decir Dios dice Esta ola No se puede pasar De aquí Y hasta ahí llega Dios hizo los animales Dios hizo Las estrellas De toda esa creación Hay una sola Que somos la nuestra Donde la Biblia dice Que Dios se arrepintió De haber hecho al hombre Y usted diría Wow Y cual fue el problema Con nosotros Si el hizo todo Y no se arrepintió De hacer nada Más que cuando dice Que hizo al hombre Se arrepintió ¿Por qué? Porque Dios le dio Una facultad Al hombre Al ser humano A usted y a mí Que se llama albedrío O voluntad Que es La capacidad Que yo tengo De decidir Lo que yo quiera hacer Yo quiero que usted sepa Que Dios no le pone Una pistola en la sien A nadie Para que haga algo Dios Es un caballero Y dice en su palabra Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguien me abre Es que yo entro Dice en su palabra Yo pongo delante de ti La bendición Y la maldición Escoge el camino Que tú quieras Es un caballero Él dice Si yo llamo El que me abre Yo entro Para yo entrar ahí Hay que abrirme la puerta Es decir Él no obliga a nadie ¿Y qué pasa? Que a la persona Tener esa facultad Llamada Libre albedrío O voluntad De hacer lo que quiera La Biblia dice Que los designios De los pensamientos Del corazón del hombre Son de continuos al mal Es decir La gente siempre Prefiere irse Por el lado malo La gente siempre Tiene como un imán Que es atraído Hacer lo incorrecto Hacer lo que no le agrada a Dios Entonces ¿Qué ocurre con algunos de ustedes Que están aquí esta noche? ¿Qué ocurre con algunos De los que me están oyendo Inclusive En sus propias casas? ¿Qué pasa? Y es que hay algunas personas En esta tierra Que tienen un destino Marcado por él Hay gente que Dios Lo va a usar O lo va a usar Hay gente que nunca Se le va a poder escapar a Dios Hay gente que Dios Lo va a traer O por las buenas O por las malas Pero el diseño dice Tengo un plan con él Y yo lo tengo que ejecutar Entonces la pregunta es ¿Cómo yo hago con una gente Que lo quiera usar Lo quiero bendecir Tengo un plan para ello Pero regularmente Su inclinación Es al mal Es decir Siempre esa gente No quiere hacerlo De Dios primero Tiene sus propios planes Como Dios lo hace Dios creó un lugar Dios creó un lugar Que dijo Yo no lo voy a obligar No le voy a poner Una pistola en la sien Pero le aseguro Que cuando salgan De ese lugar Ellos van a decidir Por mí solos Dios creó un lugar Y dijo No lo voy a obligar A nada Pero cuando ellos Se den un paseito Por ahí Y salgan El lugar es tan terrible Que van a salir Alineados A lo que yo he dicho De ellos Ellos van a salir Maduros Van a salir Con capacidad De discernir Bien Entre el bien El mal Y ese lugar Y ese lugar Se llama Desierto Diga conmigo Desierto Escuche esto Así Que toda persona Que tiene un llamado De Dios en esta tierra Lo quiera o no lo quiera Le guste o no le guste Lo crea o no lo crea Va a tener que darse Un paseito Por el desierto Algunas Fórmulas evangélicas De esta época Te están diciendo Ven No necesitas hacer eso Te sacamos Directamente De Egipto Te montamos En un helicóptero Te llevamos volando Y te depositamos En la tierra prometida Ese tipo de evangelio No existe Es una mentira Es una falsa Ese tipo de gente Cuando están En la tierra prometida Al no haber estado Expuesto al desierto La primera prueba Lo mata La primera calumnia Lo deprime Que se van de la iglesia Y no vuelven más El primer chisme Que el diablo Le levanta en su contra Lo sacan de combate Nunca caminaron En el desierto Pero hay una generación De mujeres y hombres Que algunos Están aquí hoy Que no se lo llevaron En un helicóptero Tuvieron que salir De Egipto Y atravesar Todo el desierto Caminando Ahora Cada vez que el diablo Le viene con un cuento Son capaces de decirle Escúchame bien diablo Yo conozco a Dios Sobrando en misterios Yo he visto No sé si usted me está oyendo He visto a Dios Sobrar de manera asombrosa Lo he visto sanar Lo he visto defenderme Lo he visto librarme Cuentos alaba la gloria De ese Dios Esta noche Así que Hace lo que tenga Lo que tenga que hacer Para poner protección Sobre sus hijos Entonces me di cuenta Que lo que pasa es Que cuando te llega El desierto Tú no lo conoces Con la palabra Desierto Tú lo conoces Tú lo conoces Con otra palabra Prueba Algunos creen Que es el diablo Otros creen Que es un chisme Y no te estás dando cuenta Que estás en un entrenamiento Intensivo A causa del llamado Que Dios te dio Escuche esto Así como Así como hay desierto En lugares físicos Así mismo Hay desierto En el mundo espiritual Como así pastor Así como usted leyó Que los desiertos Son lugares de horrible soledad Hay momentos Aquí en la iglesia Yo le vengo a hablar La verdad Donde usted se siente solo Aunque tenga familia Hay momentos Donde usted se siente Que nadie lo entiende Hay momentos Donde Nadie Te escucha Hay momentos Donde Aún esté casada O casada Con hijos O con hermanos Hay luchas Que te toca Pelearla Tú solo O tú sola Y yo quiero decirte Dios no te ha olvidado Te está dando un paseo Por un área Del desierto Que se llama soledad Te está entrenando No te ha abandonado Así como el desierto También la Biblia Lo describe Como un lugar Seco Quiero que sepas Que en el plano espiritual Hay momentos Donde Te sientes seco Donde oras Donde ayunas Y crees Que Dios no está contigo Siente que Dios No te escucha David decía Como el cielo Brahma Por la corriente De las aguas Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma Tiene sed de ti David decía Me siento seco No quiere decir Que Dios te abandonó Te está dando Un paseito Por un área Del desierto Que se llama sequía Pero Él está contigo Como poderoso gigante ¿Cuánto puede adorar La gloria del Señor? Hay más Hay momentos En este camino Donde te vas a sentir Inseguro Hay momentos Donde te vas a sentir Traicionado Son áreas De desierto Le voy a decir más Hay momentos Donde te vas a sentir Triste Hay momentos Donde vas a batallar Con tristeza Que tú podrías Ni siquiera saber De dónde vino Te voy a decir más Hay desiertos Que tienen que ver Con salud Yo salí de campañas Y la gente Me testificaba Pastor terrible Mi mamá Se sanó anoche Con una palabra Que usted declaró Y luego llegaba a mi casa Y mi hija Estaba grave Con una fiebre Impresionante Que mi oración No le funcionó Yo vi gente sanarse Pero yo vi gente Que en mi casa Mi oración No funcionaba Porque teníamos Que enfrentar Desiertos De enfermedades Teníamos que pasar cosas Pero por qué Dios Permite eso Hay desiertos Que tienen que ver Con ser oprobio De los demás Hay temporada Donde la gente Comienza a inventarse Cosa tuya A decir Que te vieron aquí Que tú hiciste tal cosa Que tú dañaste esto Se comienzan a inventar Locuras tuyas Que tú nunca has cometido Y tú dices Pero por qué a mí Todas estas son áreas Específicas De desiertos Donde Dios Donde Dios te está preparando Porque te está preparando Porque para donde tú vas Necesita estar entrenado En todas las áreas Necesita estar capacitado En todas las esferas Dios no se puede arriesgar A depositar una gloria En tu vida Una capacidad sobrenatural Para que de la primera prueba Que te venga Tú vayas a deprimirte A llorar A decir Dios no está conmigo Dios necesita Que te vuelvas Un todoterreno Que cuando Él te supla Tú digas Dios es bueno Y si no te suple Tú digas Igual Él es bueno Que cuando Él te sane Tú digas Él es Dios Y si no te sana Tú dices Él sigue siendo Dios Cuántos pueden adorar La gloria de Dios De esta perspectiva Entonces el desierto No es una desgracia El desierto Es un lugar Que Dios lo utiliza Para formar mi carácter Es un lugar Que Dios lo utiliza Para crecer Yo aquí en mi país Prediqué Trece años corrido Y yo pasé cosas Que usted no se puede imaginar Yo enfrenté situaciones Inéditas Críticas Calumnia Situaciones personales Conflicto Mi alma se afligió Muchas veces Y yo no entendía Ese desierto Pero sabe Que pasa ahora Ahora soy pastor En una ciudad En Florida En Estados Unidos Y tengo 24 nacionalidades Distintas En mi iglesia Colombianos Venezolanos Puerto Riqueños Dominicanos Hondureños Guatemaltecos Americanos Haitianos 20 y pico De nacionalidades Sabe que ocurre Que cada vez Que viene alguien Con un problema serio Llorando Diciéndome No aguanto más Me quiero quitar la vida Y comienza a plantearme Lo que le está pasando Mi mente conecta Y dice Santo Domingo 2006 Ya tú enfrentaste Esta situación Te viste expuesto A este mismo ataque Recuérdate Como yo te libré De hecho Dios me da ahora Capacidad de anticiparme Y decirle a las personas Anoche no dormiste Pensando tal cosa Wow Usted estaba ahí No, no Ya yo me di un paseíto Por tu desierto Y ahora estoy aquí Para ayudarte Así que No sé si usted me está yendo Ese desierto Que yo estaba enfrentando No era el diablo Acabando con mi vida Era Dios Entrenándome Porque un día Me iba a necesitar Ayudando Y impartiendo Y ministrando a otro Así que hay algunos de ustedes Que están enfrentando Situaciones hoy Que yo vengo a incentivarlo Y a decirle Sea fuerte Dios no se ha olvidado de ti Dios te está capacitando Porque tu asignación es grande Yo te aseguro Que en cuestión de tiempo Te vas a reír De esa situación En cuestión de tiempo Te harás fuerte Te darás cuenta Que eres a prueba de todo Y que el diablo No te puede derribar Con todo lo que se quiera levantar Y eso te dará Más fundamento En el Dios Que tú crees Muchos pueden adorar La gloria de Dios Esta noche Si usted lee la Biblia No hay un solo lugar Que se hayan visto Más milagros Que en el desierto En ese lugar El mar se dividió En ese lugar Cayó comida del cielo En ese lugar Apareció agua de la roca En ese lugar Las personas Crecían con todo Y ropa Les crecían los pies Con todo Y zapato Vieron milagros Inéditos Así que Si un día Un israelita De eso Le van a hablar De desierto Te va a decir Cuidado Que ahí yo vi milagros De todas las esferas En ese lugar Es el lugar Donde tú aprendes A conocer el Dios sanador Es el lugar Donde tú aprendes A conocer el Dios de amor El Dios que liberta El Dios que restaura No es lo mismo Pararse en un púlpito Y decir Oye tranquilo Que Dios lo va a hacer Que cuando tú dices Yo soy un modelo De que Dios lo pueda hacer Porque ya lo hizo en mi casa Y lo hizo conmigo Yo tengo mujeres En mi iglesia Que lloraban diciendo Pastor Ore por mi Mis hijos Están a las 4 de la mañana Drogándose en las calles Y yo le decía Dios lo va a hacer Oramos Hicimos guerra espiritual Luego Dios Restauró los hijos Y ahora son parte De la iglesia Ahora Cuando una madre Comienza a enfrentar La misma situación Yo le mando a esa sierva Digo Al ataque Demuéstrale que Dios Lo puede hacer Porque ya lo hizo contigo Y esas personas van Y le dicen Míreme a los ojos Yo no sé a la hora Que está llegando tu hijo Pero el mío Llegaba a las 4 de la mañana Endrogado Y el Dios Todopoderoso Me lo restauró Me lo cambió Me lo limpió Así que si él lo hizo conmigo Lo va a hacer contigo Sé fuerte ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Dios? ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Yo leí una historia Que ayer en la mañana Me dio con refrescarla Y leerla Acerca de un hombre En la Biblia Llamado Jacob La Biblia dice Que Dios tenía Un plan grande Con ese hombre A tal nivel Que el día que Fue bendecido Por su Dios Porque así Dios Lo había determinado Ese día que le cayó La bendición encima Su propio hermano De padre y madre Lo amenazó de muerte Y le dijo Vive Jehová Que te voy a arrancar La cabeza Por haber tomado Una bendición Que era mía La Biblia dice más Dice que la mamá De ellos dos Vio el conflicto En sus hijos Y le dijo a Jacob Mi hijo Vete de aquí Que tu hermano Te va a matar Entonces Si usted mire Ese cuadro Está hablando Un hombre llamado Jacob Que tiene un hermano Tiene un hermano Que lo está amenazando De muerte Y el hermano Era un tipo peligroso Número uno Número dos Tiene la mamá Que le dice Vete de esta casa Porque tu hermano Te va a matar Y yo no te voy a poder defender Tiene que agarrar Sus cuatro ropitas Y salir ¿Sabe para dónde? Ni él sabe para dónde Porque ahora usted Tiene un GPS En su celular Y antes no existía Él le dijo Mamá ¿Para dónde voy? Le dijo Mira yo tengo un hermano Trata de encontrarlo Es tu tío No hay foto Para decir muéstramelo No sé si se parece a mí Es ese Búscalo Así que tuvo que salir Sin rumbo Sin GPS Imagínese usted La frustración Que está enfrentando Este pobre hombre Me botan de mi propia casa Mi propio hermano Me quiere matar No sé para dónde ir No tengo casa Tengo que abandonar Mi tierra Donde yo crecí La escuela Donde yo estudié El barrio Donde yo me crié Y ahora tengo que salir A un lugar Que ni sé para dónde voy Ahí hay como cinco desiertos en uno Soledad Depresión Amargura Y va caminando Y llorando En el camino Le agarra la noche Le da un sueño terrible Deprimido Muy triste Y en medio de la noche Ve un lugar Y dice Déjame acostarme aquí Para seguir mañana Mi ruta Ve una piedra Que está ahí Y se la pone de almohada Se acuesta Comienza a dormir Mientras está durmiendo Tiene visiones de Dios Ve una escalera Que tiene un extremo en el cielo Y otro extremo en la tierra Comienza a ver ángeles Que suben Y bajan por la escalera Por encima de la escalera Escucha la voz del Dios Todopoderoso Que le dice Jacob No temas Yo soy el Dios De tu abuelo Abraham Y soy el Dios De tu padre Isaac Y ahora soy tu Dios Esa tierra Donde está acostada Es tuya Yo te la regalo Estoy haciendo un pacto contigo El que se levante contigo Tendrá que verme la cara a mi Yo seré tu Dios Nadie te podrá hacer frente Le está diciendo No te voy a dejar Hasta que haya cumplido Todo lo que he hecho Yo quiero que usted mire esto Quiero que usted mire esto El hombre se levanta Y dice Wow Acabo de tener una experiencia con Dios Acabo de oír a Dios Que me dice Que es mi Dios Acabo de oír a Dios Que me dice Que me va a defender Acabo de oír a Dios Que me dice Que la tierra donde estoy Es mía Que Él me la regala Acabo de oír a Dios Que me dice Que no me va a dejar nunca Hasta que cumpla Todo lo que me prometió Hay un solo detalle Pastor Que a mí me llamó la atención De ese capítulo Y es Que si usted analiza La historia de Jacob Aunque vivía en la casa Del hombre más ungido De la tierra No hay registro De que Dios Se le apareció antes Para hablar con Él Dios nunca le habló En esa casa Dios nunca le habló A través de su mamá Ni de su papá Dios nunca le habló Ni siquiera en la iglesia Que iba ni en la escuela En el peor momento De su vida Llorando Triste Con una amenaza Con una amenaza de muerte Con un lugar Donde no sabe Ni donde va a dormir Enfrentando Lo que parecía La peor desgracia De su vida Tiene una experiencia Con el Dios Todopoderoso Así que Ese desierto No era una cosa mala Ese desierto Era una cita divina Él creía Que era lo peor De su vida Cuando en realidad Era lo mejor De su vida Que le estaba enfrentando En realidad Por primera vez Oye a Dios En realidad De ángeles Que suben y bajan Él creía Que eso era lo peor Pero no era lo peor Era lo mejor Y yo le vengo a hablar A gente Que están enfrentando Batallas duras Han estado llorando Pastor Pero en mi casa Hay problema En mi finanza Hay problema En mi salud Hay problema En mi realidad espiritual Hay problema El diablo Te ha hecho creer Que eso es lo peor Que te está pasando Y yo te vengo a decir Que no es lo peor Es una cita divina En ese desierto Vas a celebrar Alaba a Dios Si puede en esta hora Habrá celebración Verás a Dios Dios te hablará Te va a afirmar Cuantos pueden adorar La gloria de Dios En esta noche Si un día Si un día Jacob va a escribir Un libro Yo digo Yo digo Que el va a decir Damas y caballeros Quiero dejarles saber algo Lo que yo creía Que era lo peor De mi vida En realidad Se convirtió En lo mejor De mi vida Lo que yo creía Que me estaban botando De mi casa Y que estaba llorando Sin saber Para donde iba Era una cita Fue una excusa De Dios Para encontrarse Conmigo En el camino Lo que pasa Que yo estaba llorando Tanto Que no fui capaz De ver Que alrededor De mi Había un propósito En esa prueba Yo vengo a decirte No te haga más víctima Dile Señor Que me quieres enseñar En este proceso Cuál es la enseñanza Tú no me vas a dejar Algo yo tengo que aprender Cuando yo jugaba Béisbol Yo vivía aquí En Jaina Y yo jugaba Béisbol Yo Eso fue todo Lo que hice Todas mis fuerzas Estaban ahí En aprender a jugar Yo me iba A las 6 de la mañana Para el play de gringo A correr Me iba Para las lomas A trabajar en las piernas Sin comer No había muchas cosas Que comer Trabajando duro Yo agarraba Una goma grande De un camión Y me la amarraba Detrás Con unas correas De maletas Para trabajar piernas Día y noche Hasta que Recibo al Señor En mi corazón Y cuando recibo A Dios En mi corazón 1999 Finales del 98 Comienzo a buscar A Dios A ir a la iglesia A buscar su rostro Yo vigilaba Todos los viernes Dormía debajo De los templos Debajo de los bancos Me entró con orar 5 y 6 horas al día En ese momento Me toca hacer Un try out Que es una Que es ir Para que un equipo Me vea Yo había hecho mucho ya Y ese día Por fin Por fin Un equipo Me hace una oferta Por fin Se sentaron conmigo Y mi agente Y dijeron Le podemos dar 61 mil dólares Ahora son 3 pesos Pero en ese momento Era mucho dinero Comenzaron a discutir Ellos dos No me dieron Muchos detalles Pero lo que Supe Pues yo era muy niño Cuando eso Lo que supe Que en 19 días Llegaban a firmar El contrato Y que ya Yo iba a estar firmado Pero ya usted sabe Yo estoy orando Esos días Siete horas al día Ayudando Orando Así que Yo dije Déjame ver Que voy a hacer Con este dinero Y me fui Para un lugar Que muchos de ustedes Han ido a orar Otros van todavía Que es en Najayo Donde está la ancianita Ya en Apogelia Y yo dije Voy a ir Para que Dios Me indique Que yo voy a hacer Con este dinero Tomé mi Agua pública Me quedé En San Cristóbal Ahí otro Después un motor El motor Se le pinchó Una goma Esperé La tapó Subí Cuando subí La anciana No me dejó ni llegar Y me dijo Si tú quieres Te puedes ir hoy mismo Yo dije Pero que hice Yo mal aquí Yo ando con mi bulto Yo tengo permiso De mi pastor Si quiere vete hoy Que tú no te vas a quedar aquí Yo dije Pero aquí está la carta De mi pastor Además Ella me conocía Yo he venido aquí Nunca he hecho desorden Yo me he metido aquí A orar 10, 15, 20 días Me dijo Así te dice Dios En el camino Cuando venía Tu motor Se le pinchó una goma Es para que sepa Que soy yo Que te estoy hablando Yo digo Y entonces Dice Dios Que tú no estás Autorizado A firmar ese contrato Tú no naciste En esta tierra Para jugar al béisbol Tú naciste Para predicar mi palabra Ir a las naciones Y partirle a otro Así que ni se te ocurra Si hay algo Que yo admiro Anhelo Y extraño De los nuevos creyentes Es que el nuevo creyente No pregunta tanto Cuando tú eres nuevo Y Dios te dice Haz esto En 3 minutos Tú lo estás haciendo Ya que tú tienes 20 años en el evangelio Dios te dice Haz esto Tú quieres que te manden Un ángel Con una cédula Y con foto Para tú confirmar Que es Dios Así que La anciana Me dijo eso Me dolió Lloré un poquito Ahí Volví para atrás ¿Qué usted cree Que pasó Cuando yo llegué A mi casa Que le dije A mi mamá No voy a firmar Ese contrato Dice Mira muchacho Dejate de estar Bebiendo romo Que tú estás muy joven Yo dije Dios Me habló Y Dios No me quiere Jogando besos Me dijo Pues mire Dígale a Dios Que él se equivocó Que nosotros Te hemos apoyado Toda la vida Y que tú no puedes Venir con ese cuente Ahora Y yo dije No voy a firmar eso Porque ya Dios Me dijo que no Y comenzamos un conflicto Me dijeron Que yo estaba loco Me buscaron Un psicólogo Amenazaron a mi pastor Diciendo Ese pastor Te está lavando la cabeza Me dice Ya esto es una locura Yo que no Y ellos que si Lo que usted no sabe Es que el dinero No había llegado Y ellos tenían Los chelitos repartidos Pastor Y ellos Ya mi hermana Tenía un salón de belleza Ya un hermano mío Tenía una ferretería Y los chelitos No habían llegado todavía Así que viene este hombre A decir Dice Que no va a firmar Y usted no sabe El problema Que se ha buscado Buscaron un psicólogo Dice Para que me orientara El psicólogo Hablo conmigo Yo le dije Fue Dios Y me dijo Pero usted cree Que Dios habla con la gente Pero claro El diablo le habla Aguanta el mercado Y a medio mundo Dios me puede hablar A mí también El psicólogo le dijo Mi mamá Ese muchacho está loco Está mal Él cree que Dios le habla Y eso es Es un caso peligroso Podría ser esquizofrenia Entonces lo que hicieron Fue que para meterme Presión dura Me botaron de la casa Entonces yo agarré Mi mochilita Me dijeron Se va de aquí Usted o firma O se va Pero no es verdad Que tú no vas A nosotros A insultar Con ese chalcha Con ese relajo Que Dios te dijo Y yo agarré Mi bultico Con las tres camisitas Que tenía Y me fui Iba llorando Todo el camino No entendía Era muy nuevo Para decir Pero que clase De Dios eres tú Que en el momento Donde más te necesito Mejor hace que me voten Ni me deja firmar Ni me deja tener En mi familia Será que tú Estás enojado Conmigo Voy frustrado Para mí Era lo peor De mi vida En lo que voy Caminando Llorando En una carretera Llega un hombre En un carro Toyota Corolla 1992 Yo me sé Todos esos detalles Porque después Yo le compré El carro ese Y me dijo Ven acá Este no es El nuevo pelotero De la iglesia Si Y para donde tú vas Digo Ni yo sé Para donde voy Y que te pasó Y me invitó A entrar Y le expliqué Mire yo soy pelotero Me iban a firmar Yo dije Que Dios no quiere Mi mamá me botó De mi casa Y no se para donde ir Me dijo Que le dieron un minuto Salió del carro Llamó a la esposa Discutieron ahí Mira Te acuerdas del pelotero Si Vamos a darle una oportunidad Que esté en la casa Unos días Parece que la doña Dijo que no Pero el pastor Dijo que si Esto Si no Yo sé que no tiene Cara de cristiano Pero vamos a ayudarlo Eso es rápido Y bueno Acordaron Y me dejaron estar Ahí un tiempo Me llevaron a su casa Él era diácono De la iglesia Ahora es pastor En Estados Unidos Luego nosotros dos Levantamos una iglesia No al carrizo Es el pastor Claudio Feli Muchos de ustedes lo conocen Nosotros dimos Mucha campaña con él El Claudio Me buscó en su carro Y me dijo Te vas para mi casa Conmigo Y me llevó para su casa Y yo estaba ahí Él tenía un cuartico Allá arriba En el tercer piso Que no lo habían terminado Pero por lo menos Tenía puerta Me dijo No es lo mejor del mundo Pero por lo menos No está en la calle Me buscamos una camita chiquita Y ahí yo dormía Y ahí yo dormía Me pasaba llorando Extrañando a mi familia Decía Señor Ni baseball Ni familia ¿Qué es lo que pasa? En esos días Ahí bajé a comer A la casa con Claudio Él le dijo a la sobrina Sírvemele comida Él es el nuevo de la iglesia Que era la peor desgracia Que estaba enfrentando Era una cita Para encontrar mi esposa No yo no creo Que usted me esté oyendo Realmente Tú no te vas a morir En esa prueba Esa prueba Es una cita divina Ahí hay cosas interesantes Que encontrar Ahí Dios Te podría conectar Con tu propósito Con tu diseño En ese desierto Pasa a celebrar fiesta Ese desierto No es para muerte Ese desierto Es para que conozcas a Dios Para que veas a Dios Para que experimente niveles Yo no sé Lo que está pasando Pero yo te aseguro Que si hoy Tú cambias la mentalidad Y pasas de ser víctima A ser alguien Que dice Aquí Dios me va a sacar De aquí Dios me va a ayudar De aquí Dios me va a dar herramientas Yo saldré bien Yo tendré victoria Yo ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor? Paz A tener victoria Dele un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Por favor Cuando usted lee la Biblia Usted se encuentra Usted se encuentra Que el llamado de Juan el Bautista No fue en una iglesia Usted lee Lucas 3.2 Y dice Siendo sumo sacerdote Anaica y Faz Vino palabra de Dios A Juan Hijo de Zacarías Estando él En el desierto Así que si un día Vas a predicar De Juan el Bautista Dile a la gente Que en el lugar Donde Dios lo llamó Fue en el desierto Lo que parece ser En el peor lugar Los misterios de Apocalipsis El desierto El desierto fue el escenario Para él demostrar Que era el Hijo de Dios Miren lo que ocurre En el desierto Dice el Salmo 107 Vuelve el desierto En estanques de agua La tierra seca en manantiales Allí el hambriento Tendrá sancio Y funda ciudades Donde vivir Siembra campo Planta viña Hay abundantes frutos Los bendice Los multiplica En gran manera Eso se llama Desierto Dios es capaz De hacer cosas Como esa En el desierto Y yo quiero que usted Sepa algo Hay dos opciones En las que yo voy a ser Atacado grandemente Por eso Yo tengo una vida De paz y de victoria Si el diablo Viene en mi contra Desesperadamente Me está anunciando Que está viendo Una etiqueta de Dios En mi Y que él tiene miedo Que yo la manifieste Si la prueba Viene de Dios Entonces me están capacitando Para ir a un nivel De madurez mayor Por eso digo Soy a prueba de todo Si es el diablo Está en problema Si es Dios Estoy en victoria No importa Quien me esté tentando A David Nadie lo conocía Nadie se metía con él La vida de David No le importaba a nadie Hasta un día Que la Biblia dice Que lo ungieron Cuando le cayó El aceite de Dios Encima a David Ese día Los querían matar Ese día Saúl Se le metió Una desesperación Y quería asesinarlo ¿Por qué? Porque se dio cuenta Que ahora Él era un ungido Antes que a Dios Estungiera al diablo No le importaba tu vida El problema tuyo Comenzó Cuando te cayó La unción La gracia El poder La manifestación De Dios Porque ahora En las tinieblas Han identificado Que eres un terror Para las tinieblas Que eres un peligro Para el diablo ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Dios En esta hora? En su nombre Sea la gloria Lo que tú crees Que es tu peor momento Lo que tú crees Que es tu peor prueba Podría ser una cita divina Para pasar A tu mejor temporada Yo estoy viendo En mi espíritu aquí Mujeres Y hombres Antes de ayer Recibí una palabra Contundente Y esa palabra No solo la voy a dar A la gente Me voy a encargar De que se cumpla Donde yo vaya Dios me dijo La gente más peligrosa De esta época La mayoría de personas No las conocen La gente más ungido Están en el anonimato Las mujeres más ungidas De Dios Casi nadie las conoce En Facebook Los hombres Que cargan la gloria Más pesada De este tiempo final No tienen muchos Seguidores en Youtube Casi nadie sabe de ellos Algunos Ni les creen Cuando habla Pero Dios Le ha dado Con exhibirlo En este tiempo final Y yo vengo a decirle a ustedes Prepárese Porque probablemente Todo lo que ha sufrido En los últimos años Era para este momento Probablemente Todo lo que tuviste Que enfrentar Era esperando Esta hora En específica Porque Dios Te va a exhibir Llegó el momento De que comience A explotar Los dones Que llevas dentro El ministerio Que lleva dentro La gracia De Dios Que lleva dentro Y te vengo a decir Que lo único Que tú necesites Es a Dios Tú podrás decir Pero yo no tengo ayuda A mí nadie me invita Yo no tengo Un léxico muy bueno Para hablar Quizás yo no me pude Graduar en la universidad Si te pudiste Graduar Gloria a Dios Pero si no pudiste Quiero decirte Que eso no será un obstáculo Para que Dios Haga lo que va a hacer Después no digan Que Dios no diga Estoy profetizando aquí En esta ciudad Que raro De una manera extraña Se van a comenzar A levantar hombres Y mujeres de Dios Usados de manera Sobrenatural Dios los usará En milagro En palabras de ciencia En sabiduría Dios los usará Haciendo cosas Extraordinarias Para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Dios va a poner Señales en tu vida Dios lo va a levantar En muchas áreas Y las naciones Van a conocer personas Que la gente dirá Como pudo ser posible Llegó el momento O tu estéril Darás a luz La que no daba hijo Darás a luz La que nadie conocía Será exhibido Viene gloria Sobre este lugar Estoy diciendo Que viene gloria Sobre este lugar Las cadenas Se van a romper Los poderes Del diablo Se van a anular Los diseños Del infierno Serán quebrantados Cuanto os alaba La gloria de Dios Levante sus manos Y adore al Rey de Reyes Por eso han sido Los ataques Por eso han sido Los levantamientos Aquí hay gente Que en los últimos días El diablo Se ha levantado Con todo lo que tiene Aquí hay gente Que ha llorado Como nunca antes Últimamente Aquí hay gente Que por primera vez Escuche Por primera vez Tus fundamentos Se han visto removidos Te han dado crisis de fe Has dicho Pero será que Dios Está conmigo Yo vengo de lejos A mi Dios me envió A decirte Si estoy contigo Estoy provocando Un escenario Para poder hacer Lo que voy a hacer contigo Yo necesito exhibirte Pero necesitaba entrenarte Y como el proceso Era acelerado Por eso hay pruebas Que venían una tras otra Era que había que pasarte Rápido Remacar esta vasalla Porque era necesario Que yo te pusiera Una tras otra A causa del aceleramiento Que traigo contigo Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Y si tiene alguna duda Quiero que usted sepa Que aquí en este pueblo De Gaina Yo caminaba en las calles Descarso Mi mamá se murió Y me quedé solo Y caminaba en las calles Yo limpiaba zapatos Yo vendía en el mercado De los productores Huevos ancochados Yo me vi sin esperanza A mi me sacaron Del colegio César Nicolás Penso Por falta de pago Yo pasé vergüenza Pero yo Tenía una palabra Como se la estoy dando A usted hoy Y Dios me levantó Me llevó a Estados Unidos Me dio una iglesia Bendecida Próspera Me puso en las manos Una emisora de Radio FM Me ha entregado Iglesia en todas las naciones No sé si usted me está oyendo Todo lo que usted necesita Es una palabra de Dios Y hoy Se la estoy dando Tus mejores días Vienen de camino Dios te va a levantar Te va a activar Te va a usar Te va a exhibir Reza Hasta abajo Levanta las manos Y alaba la gloria de Dios Póngase de pie Y levanta sus manos Que siente una gloria Hay una fuerte unción Sobre mujeres de guerra Hay una fuerte unción Sobre hombres de guerra Levanta sus manos Levanta sus manos Y adora al Señor Levanta sus manos Venga tu reino Venga tu reino Señor Venga tu reino Sobre este lugar Yo no vine a darle Un mensaje a esta gente Yo vine a provocar Los guerreros Y a traer una activación De tu reino En este lugar Venga tu reino Así como tu me prosperaste A mi Tu lo vas a prosperar A ellos y más Así como tu me exhibiste En las naciones Tu me llevaste A 26 países A predicar Ellos serán exhibidos A un nivel de gloria mayor Así como tu rompiste Así como tu rompiste cadena Tu me limpiaste Tu lo vas a limpiar Y lo vas a bendecir A ellos Es el reino Tuyo El poder Toda La gloria Por siempre Amén Y tuyo Es el reino Tuyo Venga tu reino Venga tu reino Tuyo Es el reino Tuyo El poder Toda La gloria Por siempre Amén Tuyo Es el reino Tuyo El poder Toda La gloria Por siempre Amén Toda La gloria Por siempre Amén Amén Tuyo Tuyo Es el reino Tuyo Aleluya Tuyo 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 La gloria Tuyo Tuyo No había No había Humana De resolverla Las mujeres Se comían Sus hijos Vino un profeta Llamado Eliseo Se paró en medio De la ciudad Y dijo Así dice Dios En 24 horas Aquí habrá un cambio Donde la comida Va a rodar En el suelo Yo no sé Cómo aconteció Pero en 24 horas La comida Rodaba Porque el profeta Habló Había un lugar Donde hacían Más de 3 años Que no llovía La sequía Se estaba llevando Toda la vida Silvestre Vino un profeta Dijo Así dice Dios Aquí ahora va a llover Y llovió Estoy viendo Cosas Hay un profeta Que dijo al sol Detente Y el sol se paró Hay un profeta Que le dijo Luna Vete para Jalón Y la luna se fue Estoy viendo Hombres y mujeres De Dios En la Biblia Que daban órdenes En el mundo espiritual Y los ambientes Cambiaban La esfera cambiaba Las dimensiones Cambiaban Es decir Hay una miseria Donde la gente Se come sus hijos El profeta dijo Pues yo digo En el nombre del Señor Que ahora habrá comida Y esta miseria Se va a ir Que dijo Elías Hay una sequía Donde no hay agua Pues yo digo Que el agua va a venir Por una palabra Que estoy dando Aleluya Yo quiero que usted sepa Que yo vengo Como profeta de Dios Tengo una palabra de Dios A traer un cambio En la atmósfera Si usted cree esta palabra Hay cosas que van a comenzar A cambiar hoy En tu atmósfera En tu economía En tu salud En tus hijos Hay hijos Que el diablo Los suelta En las próximas horas Y tú lo verás Adorando a Dios Contigo en la iglesia Hay matrimonios Que son restaurados Hay cadenas Que se rompen Hay opresiones Que se van Toda autoridad espiritual Toda autoridad espiritual Cautivando a las personas En este lugar Son reprendidos Atados Atados Todo espíritu de enfermedad Cae por tierra Todo espíritu de miseria Cae por tierra Todo conflicto Cae por tierra En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para que la gente Para que la gente Hay gente A Jesús No es el centro De su vida Salga corriendo Y páreseme aquí al frente Que yo quiero orar por usted Si usted es un amigo Si usted es una amiga Si usted es una vecina Si usted es un vecino Yo quiero orar Para que Cristo Sea su dueño Y la vida le cambie Para siempre Le aseguro Que todos esos demonios Que maltratan su vida Hoy van a salir corriendo A causa de la gloria De Dios Que está aquí Le estoy dando Un minuto y medio Para que usted Se le sape al diablo Y venga corriendo Y se pare aquí Que yo quiero orar por usted Si usted tiene un amigo Al lado Si usted es un hermano Que sabe Que hay alguien Que está a tu lado Que todavía Cristo No es el centro De su vida Dígale Yo creo que están Hablando contigo Yo creo que a ti Dios te está hablando Te estoy dando Un minuto y medio Y ya va Un minuto que pasa Sal corriendo Ahora Yo te llamo En el nombre de Jesús Las tinieblas caen La oscuridad caen La ceguera caen Sharamacanda El pueblo orando Orando, orando Orando Levanta sus manos Ven mija Sin miedo Ven Acércate Damele un aplauso Señor Ven Quédate con ella Ven Quédate con ella Necesito el pueblo Orando En este último minuto Porque fue que Escuché la voz de Dios Que me dijo Necesito quitarle gente Al diablo De las manos Es un peligro Hoy Entonces yo necesito Que gente que está ahí Que no sabe Lo que está pasando Se les revele La verdad de Cristo Yo te llamo Yo te llamo en el nombre De Jesús Toda ceguera Se va de ti Todo entenebrecimiento Se va de tu vista Y a ti Se te revela La verdad de Dios Y si usted tiene Alguien al lado Dígale Yo creo que Dios Te está hablando Te estoy llamando Ahora Amigo que me escucha Vecino que me escucha Si nadie te busca Salga corriendo Para acá Usted mismo Por sus propios pies Y venga a recibir Esta oración Que yo voy a hacer Con usted Que está Aleluya 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 Damele un aplauso Al Señor Por este momento Estoy oyendo En mi espíritu Apláudame al Señor Por esta otra joven Estoy oyendo En mi espíritu En nombre de Raúl Hay un joven Allá afuera No sé dónde está No es creyente No estoy hablando Con Raúl el cristiano Que no le ha dado Su vida al Señor Y Dios me está diciendo Raúl Hoy es un día Histórico para ti Inédito Escapar este día Podría ser grave Para ti Te voy a dar 30 segundos Para que tú salgas Corriendo de tu casa De tu habitación O de donde quiera Que te encuentres Y venga a recibir Esta oración de vida Porque esto es muy serio Aleluya Aleluya Tú no eres Raúl Este es Raúl No, no eres tú Tú eres una gente Que viene a buscar al Señor Estoy llamándote En el nombre del Señor Estoy llamándote En el nombre del Señor Satán Suelta las cadenas Tráemelo Y dámelo un aplauso Señor Ven Ven por aquí tú también Dámelo fuerte Aplauso Venga Venga tu reino Venga tu reino Venga tu reino Señor Venga tu reino Como es en el cielo Se haga en la tierra Satanás Satanás Suéltalos 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 Señor Señor tú una orden Suéltalos 20 segundos Lloro por ellos 20 segundos más Sal corriendo Ahora Amigo que me está oyendo Sal corriendo Ahora mismo En el nombre de Jesús Aleluya Voy a orar por estos guerreros Que están aquí Corre ve mi hijo Dale un aplauso al Señor Aleluya Apládame al Señor Por este otro joven La Biblia dice Con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Se cree con el corazón Se confiesa con la boca Se cree con el corazón Y se confiesa con la boca Así que vamos a hacer una oración Créala El día que yo hice la oración Que usted va a hacer ahora Me pareció hasta ridícula Ven mi hijo Póngase aquí Yo dije ya Esa oracióncita Me va a salvar Hay un poder en la expresión Muy grande Y una señora Me dijo a mi Ella se creía muy Muy sabia Pastor Y por una oración Uno se salva Así por así Digo bueno Tu eres pecadora Por haber venido a la tierra Por culpa de Adán Ah pero eso es culpa de Adán Que culpa tengo yo Por eso es Que Jesús lo reparó Para que tú orando Te salve Vamos a orar Ustedes que están aquí al frente Yo necesito una Una cadena de guerreros Que se tomen de la mano A su alrededor Me lo ponen como un arco Pueden ser los ministros Que están ahí Por favor Un arco Vamos a orar por ellos Son jóvenes La mayoría Hay planes de Dios Para ellos Vamos a hacer esta oración Mis hijos Háganla en voz alta Que el diablo la oiga Dígale Señor Jesús Tú eres mi dueño Perdona mis pecados Sana mis heridas A partir de este momento Yo renuncio a Satanás Rompo todo vínculo con las tinieblas Y declaro que Jesús es mi dueño Soy propiedad de Dios Desde ahora y para siempre Dígale Espíritu de Dios Ven sobre mi vida Lléname Actívame Levántame Sáname Restáurame En el nombre de Jesús Ahora nosotros vamos a orar por ustedes Ustedes cierran sus ojitos Todo el mundo que está aquí Va a orar por ustedes Los guerreros que están allá atrás Extienden la mano hacia acá Y oramos por ellos Quiero que los sugieres Estén atentos Espíritu de Dios Aquí están jóvenes Que públicamente han dicho Que Jesús es su dueño Lo ato con cuerdas A los cuernos del altar Declaro que son propiedad tuya Y que Satan ya no tiene jurisdicción Sobre ellos Espíritu de Dios Llena su vida Métete dentro de ellos Y restáuralos Llénalos Actívalos Bendícelos Yo hablo ministerios sobre ellos Yo declaro que tú los conectas Con sus propósitos Con sus destinos Que tú los levantas Que tú les cambias la historia Yo cancelo toda maldición Todo demonio Que quiera dirigir su vida A partir de hoy Se rompen los vínculos Con las tinieblas Y el Espíritu de Dios Los llena y los toca Yo declaro que son libres Se abren las cárceles de su alma Se vocautiva toda cautividad Y ellos son libres Toda cautividad cae por tierra Toda cautividad de las tinieblas Todo vínculo con el diablo Se rompe Y el Espíritu de Dios Los llena Ahora Lo levanta Y lo restaura Señor Para gloria de tu nombre Lo bendecimos Con toda bendición espiritual En los lugares celestiales Bendecimos sus vidas Sus matrimonios Sus hijos Sus ministerios Bendecimos todos los que van a emprender ahora Declaramos que tienen paz Toda estrés Toda malicia Toda depresión Sale ahora Y declaramos la paz de Cristo Sobre ustedes La dirección de Cristo La vida de Cristo La unción de Cristo Así lo proclamamos En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Amén Y amén Aleluya Vamos a Allí miren Pasen por aquí Que yo voy a Vamos a tomar su nombre Para llorar por ustedes Siempre Me van a hacer un listado Con los nombres de ustedes Allá atrás Y yo me lo llevo Y oro siempre por ustedes Levanten sus manos Tuyo Es el reino El poder Toda La gloria Por siempre Amén Si usted cree que Él es poderoso De gloria A su nombre Esta noche Si Si vino Esperando un milagro De gloria A su nombre Esta noche Oh Bendecimos tu nombre Llenamos los aires De este lugar Adorándote Señor Si está cansado De gloria A su nombre Si no importa Rebelese Contra la naturaleza Humana Y dígale Alma mía Adora a Dios Y no olvide Ninguno De sus beneficios Adoramos Al Dios sanador Al Dios libertador Al Dios restaurador A la máxima Expresión Del poder Gloria a tu nombre Señor Esta noche Oh Activa Activa los adoradores Genuinos Activa las adoradoras Genuinas Que hay en este lugar Adoramos al Rey No se distraigan En este momento Solamente adoramos Nuestro Señor Levantamos un altar Para adorar al Rey Para adorar A nuestro Salvador Para adorar Nuestro libertador Para adorar Nuestro escudo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En las tribulaciones Oh gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Señor Oh gloria a tu nombre Si siente que no le puede adorar Con libertad Haga lo que hizo David Que le dijo Señor Saca mi alma De la cárcel Para que yo pueda adorar Tu nombre Oh gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Señor Bendito a tu nombre Por siempre Aleluya Aleluya En esta noche Señor Voy a hablar tu palabra En este lugar Hablo a este lugar Hablo al Espíritu Y hablo al entendimiento Y declaro una palabra De vida De restauración Una palabra Señor De respuesta A la gente Que estuvo esperando Tu respuesta Una palabra De edificación De consolación De corrección Si es necesario Levanta al que está caído Dale fuerza Al que no tiene Activa Los que están entenebrecidos Revelale tu plan de vida En el nombre de Jesús Estoy declarando Que este lugar Recobra vida Que tu presencia Toma control De todo este lugar Estoy puesto de acuerdo Con los guerreros Y las guerreras Que hay aquí Levanta la mano Las guerreras Y los guerreros Que hay aquí Establecemos El control absoluto De Dios Sobre este lugar Atamos toda fuerza De las tinieblas Atamos toda operación De las tinieblas En los aires Dejamos sin efecto Dejamos sin efecto El poder de las tinieblas Todo bloqueo mental Toda duda Toda distracción Todo lo que quiere impedir Que tu nombre sea glorificado Queda reprendido Y atado Todas las fuerzas De las tinieblas Quedan inoperantes En este lugar En este instante Con los méritos De nuestro Salvador Lo estamos declarando En esta hora El único poder autorizado A moverse Con libertad Aquí Es el poder de Cristo Jesús Sanando Libertando Llenando Salvando Levantando al caído Haciendo milagro Para gloria Y honra De tu nombre Señor Alguien tiene que decir amén Y darle un fuerte aplauso Al Señor Más fuerte el aplauso Aleluya Antes de sentarse Salude a alguien Que está al lado Y dígale Te invito a mi fiesta Dile formalmente Estoy invitándote A mi fiesta Aleluya Voy a tomar asiento Un momento Le voy a hablar Por unos minutos Le voy a pedir En nombre del Señor Que por favor No se distraigan No me voy a extender mucho Tengo una palabra De Dios Que puede bendecirle Su vida Cuando yo leí Este Verso Que yo acabo De leer con usted En esta noche Algo no me cuadro Algo no me No me encajo Lo que me llevó A leerlo Una y otra vez Porque si usted Leyó bien conmigo Usted se va a encontrar Que Moisés y Aarón Van delante de Faraón Y le dice Así dice Dios Deja ir mi pueblo Para que Pueda celebrar Una fiesta En el desierto Cuando yo leí eso Yo dije Aquí está pasando algo Y es muy probable Que lo que yo creía Que era un desierto No lo es Porque desde mi óptica Los desiertos No son para celebrar Fiesta En los desiertos Hay muchas necesidades Hay muchos problemas Hay muchas carencias Así que yo dije Déjame ver Que es un desierto A ver si de momento Yo aprendí mal Lo que era Y por eso Cuando ahí Dios dice Que Él quiere celebrar Una fiesta En el desierto A lo mejor El desierto tiene que ver Con otro tipo De jacuzzi No sé De resort Déjame ver Si yo leí bien Entonces yo me fui A leer Y esto fue lo que yo encontré Que un desierto Es un lugar O un terreno Que está totalmente Deshabitado Y despoblado Es un lugar Donde no hay vida Es un lugar Que es extremadamente seco Es un lugar Donde regularmente Nunca llueve Donde hace un calor Impresionante De día Pero de noche Hace un frío Violento Entonces yo dije Bueno yo no estaba Tan lejos De la definición Que yo creía De desierto Estoy viendo Que en los planos Secular Estos datos Yo me los encontré Fue en internet Veo que un desierto Es un lugar seco Es un lugar despoblado Es un lugar solo Es un lugar Donde de noche El frío No se aguanta De día Hace un calor extremo Es un lugar Donde No hay manera De vivir Y yo dije Pero como es posible Que Dios diga Que quiere hacer Una fiesta ahí Entonces Me di cuenta De que En la Biblia Hay un montón De lugares Donde habla De desiertos También Por ejemplo Deuteronomio Capítulo 32 Dice Que los desiertos Son lugares De horrible Soledad Es decir Describen a un desierto Como un lugar Donde hay una soledad Extrema El profeta Oseas Dice en el capítulo 13 Que los desiertos Son lugares De tierra seca Y son lugares Donde no hay frutos Así que Estoy dándome cuenta Que tanto la Biblia Como las informaciones Seculares Se parecen Definiendo a los desiertos Como solo Seco Lugar donde no hay frutos Me di cuenta Que el profeta Jeremías Dijo en el capítulo 2 Que los desiertos Son lugares De sombra de muerte Que son lugares oscuros Y que son lugares Despoblados Me di cuenta Que el mismo profeta En Lamentaciones Es un libro Que se llama Lamentaciones Escrito por el profeta Dice que los desiertos Son lugares inseguros Así que cuando yo Junto Mis dos Mis dos Investigaciones La bíblica Y la secular Llegó a la conclusión Definitiva De que un desierto Es un lugar solo Es un lugar seco Es un lugar despoblado Es un lugar inseguro Es un lugar donde no hay agua Es un lugar donde hace Un calor increíble Es un lugar donde hace Un frío de noche Que nadie lo aguante Y cuando yo veo eso Es ahí donde Dios dice Dile a Faraón Que deje ir mi pueblo Porque en el desierto Ellos me van a celebrar Una fiesta Entonces me di cuenta Que el único Dios Que se le ocurre Celebrar una fiesta En un lugar como ese Es el Dios todopoderoso Que estamos adorando Esta noche Es un Dios Que no necesita Que las cosas Que estén a tu favor Para él hacer Lo que él dijo Es un Dios Que si dijo Que iba a hacer algo Lo va a hacer Aunque el diablo El infierno Y nadie quiera Es un Dios Que no necesita Que lo ayuden Es el Dios Más grande De todos los dioses ¿Cuántos alaban La gloria del Señor Esta noche? Así que lo que Dios Está diciendo es No me importa Que sea seco el lugar No me importa Que sea inseguro No me importa Que nadie viva No me importa Que haya calor No me importa Que sea un lugar Invivible Yo el Dios Todopoderoso Estoy diciendo Que ahí Habrá una gran fiesta Lo que Dios dice Se cumple Lo que Dios Se establece Se crea Lo que Dios dijo Va a ocurrir Por encima De todo lo que Las tinieblas digan Y yo vengo A decirle a alguien En esta noche Todo lo que tú necesitas Es una palabra de Dios Porque si Dios dijo algo Todo el diagnóstico Médico Infernal Climático Va a cambiar Acerca de lo que Dios Ya dijo A su nombre Sea la gloria Esta noche Ahora escuche esto ¿Por qué iniciamos Hablando de esto? ¿Por qué? Nosotros iniciamos Hablando de esto Hoy La primera noche Porque le tengo Una noticia Que al principio No es tan grata Pero luego Usted la va a digerir Mejor Y es que De toda la creación De Dios Dios hizo los mares Y la Biblia dice En el libro de Job Que Dios le pone Término a las olas Es decir Dios dice Esta ola No se puede pasar De aquí Y hasta ahí llega Dios hizo los animales Dios hizo Las estrellas De toda esa creación Hay una sola Que somos la nuestra Donde la Biblia dice Que Dios se arrepintió De haber hecho al hombre Y usted diría Wow ¿Y cuál fue el problema Con nosotros? Si el hizo todo Y no se arrepintió De hacer nada Más que cuando dice Que hizo al hombre Se arrepintió ¿Por qué? Porque Dios le dio Una facultad Al hombre Al ser humano A usted y a mí Que se llama Albedrío O voluntad Que es La capacidad Que yo tengo De decidir Lo que yo quiera hacer Yo quiero que usted sepa Que Dios no le pone Una pistola en la sien A nadie Para que haga algo Dios Es un caballero Y dice en su palabra Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguien me abre Es que yo entro Dice en su palabra Yo pongo delante de ti La bendición Y la maldición Escoge el camino Que tú quieras Es un caballero Él dice Si yo llamo El que me abre Yo entro Para yo entrar ahí Hay que abrirme la puerta Es decir Él no obliga a nadie ¿Y qué pasa? Que a la persona Tener esa facultad Llamada Libre albedrío O voluntad De hacer lo que quiera La Biblia dice Que los designios De los pensamientos Del corazón del hombre Son de continuos al mal Es decir La gente siempre Prefiere irse Por el lado malo La gente siempre Tiene como un imán Que es atraído A hacer lo incorrecto A hacer lo que no le agrada A Dios Entonces ¿Qué ocurre con algunos De ustedes Que están aquí esta noche? ¿Qué ocurre con algunos De los que me están oyendo Inclusive En sus propias casas? ¿Qué pasa? Y es que hay algunas personas En esta tierra Que tienen un destino Marcado por él Hay gente que Dios Lo va a usar O lo va a usar Hay gente que nunca Se le va a poder Escapar a Dios Hay gente que Dios Lo va a traer O por las buenas O por las malas Pero el diseño dice Tengo un plan con él Y yo lo tengo que ejecutar Entonces la pregunta es ¿Cómo yo hago Con una gente Que lo quiero usar Lo quiero bendecir Tengo un plan para ello Pero regularmente Su inclinación Es al mal Es decir Siempre esa gente No quiere hacerlo De Dios primero Tiene sus propios planes ¿Cómo Dios lo hace? Dios creó un lugar Dios creó un lugar Que dijo Yo no lo voy a obligar No le voy a poner Una pistola en la sien Pero le aseguro Que cuando salgan De ese lugar Ellos van a decidir Por mí solos Dios creó un lugar Y dijo No lo voy a obligar A nada Pero cuando ellos Se den un paseíto Por ahí Y salgan En lugares tan terribles Que van a salir Alineados A lo que yo he dicho De ellos Ellos van a salir Maduros Van a salir Con capacidad De discernir bien Entre el bien Y el mal Y ese lugar Se llama desierto Diga conmigo Desierto Escuche esto Así Que toda persona Que tiene un llamado De Dios En esta tierra Lo quiera O no lo quiera Le guste O no le guste Lo crea O no lo crea Va a tener que darse Un paseíto Por el desierto Algunas Fórmulas evangélicas De esta época Te están diciendo Ven No necesitas Hacer eso Te sacamos Directamente De Egipto Te montamos En un helicóptero Te llevamos volando Y te depositamos En la tierra prometida Ese tipo de evangelio No existe Es una mentira Es una falsa Ese tipo de gente Cuando están En la tierra prometida Al no haber estado Expuesto al desierto La primera prueba Lo mata La primera calumnia Lo deprime Que se van de la iglesia Y no vuelven más El primer chisme Que el diablo Le levanta en su contra Lo sacan de combate Nunca caminaron En el desierto Pero hay una generación De mujeres y hombres Que algunos Están aquí hoy Que no se lo llevaron En un helicóptero Tuvieron que salir De Egipto Y atravesar Todo el desierto Caminando Ahora Cada vez que el diablo Le viene con un cuento Son capaces de decirle Escúchame bien diablo Yo conozco a Dios Sobrando en misterios Yo he visto No sé si usted Me está oyendo He visto a Dios Sobrar de manera asombrosa Lo he visto sanar Lo he visto defenderme Lo he visto librarme ¿Cuántos alaba La gloria De ese Dios Esta noche? Así que No es lo mismo Un cristiano Que no pasó Por el desierto Que uno Que ya pasó Por el desierto Para que el diablo Derribe a alguien Que ya Ha estado expuesto Al desierto No le va a ser Tan fácil Esa gente Esa gente sabe Que Dios Hace cosas raras Para librar A sus hijos Ah no sé Si usted Me está oyendo Esa gente sabe Que Dios Hace lo que Tenga que hacer Para poner Protección Sobre sus hijos Entonces me di cuenta Que lo que pasa es Que cuando te llega El desierto Tú no lo conoces Con la palabra Desierto Tú lo conoces Con otra palabra Prueba Algunos creen Que es el diablo Otros creen Que es un chisme Y no te estás Dando cuenta Que estás En un entrenamiento Intensivo A causa Del llamado Que Dios Te dio Escucha esto Así como Así como Hay desierto En lugares físicos Así mismo Hay desierto En el mundo espiritual Como así Pastor Así como usted Leyó Que los desiertos Son lugares De horrible Soledad Hay momentos Aquí en la iglesia Yo le vengo A hablar la verdad Donde usted Se siente solo Aunque tenga familia Hay momentos Donde usted Se siente Que nadie Lo entiende Hay momentos Donde Nadie Te escucha Hay un momento Donde Aún esté Casada O casada Con hijos O con hermanos Hay luchas Que te toca Pelearlas Tú solo Tú sola Y yo quiero decirte Dios no te ha olvidado Te está dando Un paseo Por un área Del desierto Que se llama Soledad Te está entrenando No te ha abandonado Así como el desierto También la Biblia Lo describe Como un lugar Seco Por un área Por un área Del desierto Que se llama Sequía Pero él Está contigo Como poderoso Gigante ¿Cuántos pueden Adorar la gloria Señor? Hay más Hay momentos En este camino Donde te vas A sentir Inseguro Hay momentos Donde te vas A sentir Traicionado Son áreas De desierto Le voy a decir Más Hay momentos Donde te vas A sentir triste Hay momentos Donde vas A batallar Con tristeza Que tú podrías Ni siquiera Saber De dónde Vino Te voy Por qué Dios permite Eso Hay desiertos Que tienen que ver Con ser oprobio De los demás Hay temporadas Donde la gente Comienza a inventarse Cosa tuya A decir Que te vieron aquí Que tú hiciste Tal cosa Que tú dañaste Esto Se comienzan A inventar Locuras tuyas Que tú nunca Has cometido Y tú dices Pero por qué A mí Todas estas Son áreas Específicas De desierto Donde Dios Te está preparando Por qué Te está preparando Porque para Donde tú vas Necesita Estar entrenado En todas las áreas Necesita Estar capacitado En todas las esferas Dios no se puede Arriesgar A depositar Una gloria En tu vida Una capacidad Sobrenatural Para que de la primera Prueba que te venga Tú vayas a deprimirte A llorar A decir Dios no está conmigo Dios necesita Que te vuelvas Un todoterreno Que cuando Él te supla Tú digas Dios es bueno Y si no te suple Tú digas Igual Él es bueno Que cuando Él te sane Tú digas Él es Dios Y si no te sana Tú dices Él sigue siendo Dios ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Dios De esta perspectiva Entonces el desierto No es una desgracia El desierto Es un lugar Que Dios lo utiliza Para formar Mi carácter Es un lugar Que Dios lo utiliza Para crecer Yo aquí en mi país Prediqué Trece años corrido Y yo pasé cosas Que usted no se puede imaginar Yo enfrenté situaciones Inéditas Críticas Calumnia Situaciones personales Conflicto Mi alma se afligió Muchas veces Y yo no entendía Ese desierto Pero sabe que pasa ahora Ahora soy pastor En una ciudad En Florida En Estados Unidos Y tengo Veinticuatro Nacionalidades Distintas En mi iglesia Colombianos Venezolanos Puerto Riqueños Dominicanos Hondureños Guatemaltecos Americanos Haitianos Veintipico De nacionalidades Sabe que ocurre Que cada vez Que viene alguien Con un problema serio Llorando Diciéndome No aguanto más Me quiero quitar la vida Y comienza a plantearme Lo que le está pasando Mi mente conecta Y dice Santo Domingo 2006 Ya tú enfrentaste Esta situación Te viste expuesto A este mismo ataque Recuérdate Como yo te libré De hecho Dios me da ahora Capacidad de anticiparme Y decirle a las personas Anoche no dormiste Pensando tal cosa Wow Usted estaba ahí No, no Ya yo me di un paseíto Por tu desierto Y ahora estoy aquí Para ayudarte Así que no sé Si usted me está oyendo Ese desierto Que yo estaba enfrentando No era el diablo Acabando con mi vida Era Dios entrenándome Porque un día Me iba a necesitar Ayudando Y impartiendo Y ministrando a otro Así que hay algunos De ustedes Que están enfrentando Situaciones hoy Que yo vengo A incentivarlo Y a decirle Sea fuerte Dios no se ha olvidado De ti Dios te está capacitando Porque tu asignación Es grande Yo te aseguro Que en cuestión de tiempo Te vas a reír De esa situación En cuestión de tiempo Te harás fuerte Te darás cuenta Que eres a prueba De todo Y que el diablo No te puede derribar Con todo lo que Se quiera levantar Y eso te dará Más fundamento En el Dios Que tu crees Cuantos pueden adorar La gloria de Dios Esta noche Si usted lee la Biblia No hay un solo lugar Que se hayan visto Más milagros Que en el desierto En ese lugar El mar se dividió En ese lugar Cayó comida del cielo En ese lugar Apareció agua De la roca En ese lugar Las personas Crecían con todo Y ropa Les crecían los pies Con todo Y zapato Vieron milagros Inéditos Así que Si un día Un israelita De eso Le van a hablar De desierto Te va a decir Cuidado Que ahí Yo vi milagros De todas las esferas En ese lugar Es el lugar Donde tu aprendes A conocer El Dios sanador Es el lugar Donde tu aprendes A conocer El Dios de amor El Dios que liberta El Dios que restaura No es lo mismo Pararse en un púlpito Y decir Oye tranquilo Que Dios lo va a hacer Que cuando tu dices Yo soy un modelo De que Dios lo pueda hacer Porque ya lo hizo En mi casa Y lo hizo conmigo Yo tengo mujeres En mi iglesia Que lloraban diciendo Pastor Ore por mi Mis hijos Están a las 4 de la mañana Drogándose en las calles Y yo le decía Dios lo va a hacer Oramos Hicimos guerra espiritual Luego Dios restauró Los hijos Y ahora son parte De la iglesia Ahora Cuando una madre Comienza a enfrentar La misma situación Yo le mando A esa sierva Digo Al ataque Demuéstrale Que Dios lo puede hacer Porque ya lo hizo contigo Y esas personas van Y le dicen Míreme a los ojos Yo no sé a la hora Que está llegando tu hijo Pero el mío Llegaba a las 4 de la mañana Endrogado Y el Dios Todo poderoso Me lo restauró Me lo cambió Me lo limpió Así que si Él lo hizo conmigo Lo va a hacer contigo Sé fuerte ¿Cuántos pueden adorar La gloria de Dios? ¿Cuántos alaban La gloria del Señor? Yo leí una historia Que ayer en la mañana Me dio con refrescarla Y leerla Acerca de un hombre En la Biblia Llamado Jacob La Biblia dice Que Dios Que Dios tenía Un plan Grande con ese hombre A tal nivel Que el día Que fue bendecido Por su Dios Porque así Dios Lo había determinado Ese día Que le cayó La bendición Encima Su propio hermano De padre y madre Lo amenazó De muerte Y le dijo Vive Jehová Que te voy a arrancar La cabeza Por haber tomado Una bendición Que era mía La Biblia dice más Dice que la mamá De ellos dos Vio el conflicto En sus hijos Y le dijo Jacob Mi hijo Vete de aquí Que tu hermano Te va a matar Entonces Si usted mira Ese cuadro Está hablando Un hombre llamado Jacob Que tiene un hermano Tiene un hermano Que lo está amenazando De muerte Y el hermano Era un tipo peligroso Número uno Número dos Tiene la mamá Que le dice Vete de esta casa Porque tu hermano Te va a matar Y yo no te voy a poder defender Tiene que agarrar Sus cuatro ropitas Y salir ¿Sabe para dónde? Ni él sabe para dónde Porque ahora usted Tiene un GPS En su celular Y antes no existía Él le dijo Mamá ¿Para dónde voy? Le dijo Mira yo tengo un hermano Trata de encontrarlo Es tu tío No hay foto Va a decir Muéstramelo No sé Si se parece a mí Es ese Búscalo Así que tuvo que salir Sin rumbo Sin GPS Imagínese usted La frustración Que está enfrentando Este pobre hombre Me botan de mi propia casa Mi propio hermano Me quiere matar No sé para dónde ir No tengo casa Tengo que abandonar Mi tierra Donde yo crecí La escuela Donde yo estudié El barrio El barrio donde yo me crié Y ahora tengo que salir A un lugar Que ni sé para dónde voy Ahí hay como cinco desiertos En uno Soledad Depresión Amargura Y va caminando Y llorando En el camino Le agarra la noche Le da un sueño terrible Deprimido Muy triste Y en medio de la noche Ve un lugar Y dice Déjame acostarme aquí Para seguir mañana Mi ruta Ve una piedra Que está ahí Y se la pone de armada Se acuesta Comienza a dormir Mientras está durmiendo Tiene visiones de Dios Ve una escalera Que tiene un extremo En el cielo Y otro extremo En la tierra Comienza a ver ángeles Que suben Y bajan por la escalera Por encima de la escalera Escucha la voz Del Dios Todopoderoso Que le dice Jacob No temas Yo soy el Dios De tu abuelo Abraham Y soy el Dios De tu padre Isaac Y ahora soy tu Dios Esa tierra Donde está acostada Es tuya Yo te la regalo Estoy haciendo un pacto Contigo El que se levante Contigo Tendrá que verme La cara a mi Yo seré tu Dios Nadie te podrá Hacer frente Le está diciendo No te voy a dejar Hasta que haya cumplido Todo lo que he hecho Yo quiero que usted Mire esto Quiero que usted Mire esto El hombre se levanta Y dice Guau Acabo de tener Una experiencia Con Dios Acabo de oír A Dios Que me dice Que es mi Dios Acabo de oír A Dios Que me dice Que me va a defender Acabo de oír A Dios Que me dice Que la tierra Donde estoy Es mía Que el me la regala Acabo de oír A Dios Que me dice Que no me va a dejar Nunca Hasta que cumpla Todo lo que me prometió Hay un solo detalle Pastor Que a mi me llamó La atención De ese capítulo Y es Que si usted analiza La historia de Jacob Aunque vivía en la casa Del hombre más ungido De la tierra No hay registro De que Dios Se le apareció antes Para hablar con él Dios nunca le habló En esa casa Dios nunca le habló A través de su mamá Ni de su papá Dios nunca le habló Ni siquiera en la iglesia Que iba ni en la escuela En el peor momento De su vida Llorando Triste Con una amenaza De muerte Con un lugar Donde no sabe Ni donde va a dormir Enfrentando Lo que parecía La peor desgracia De su vida Tiene una experiencia Con el Dios Todopoderoso Así que Ese desierto No era una cosa mala Ese desierto Era una cita divina Él creía Que era lo peor De su vida Cuando en realidad Era lo mejor De su vida Que le estaba enfrentando En realidad Por primera vez Oye a Dios En realidad Ve ángeles Que suben y bajan Él creía Que eso era lo peor Pero no era lo peor Era lo mejor Y yo le vengo a hablar A gente Que están enfrentando Batallas duras Han estado llorando Pastor Pero en mi casa Hay problema En mi finanza Hay problema En mi salud Hay problema En mi realidad espiritual Hay problema El diablo Te ha hecho creer Que eso es lo peor Que te está pasando Y yo te vengo a decir Que no es lo peor Es una cita divina En ese desierto Vas a celebrar Alaba a Dios Si puede en esta hora Habrá celebración Verás a Dios Dios te hablará Te va a afirmar Cuantos pueden adorar La gloria de Dios En esta noche Si un día Si un día Jacob va a escribir Un libro Yo digo Que él va a decir Damas y caballeros Quiero dejarles saber algo Lo que yo creía Que era lo peor De mi vida En realidad Se convirtió En lo mejor De mi vida Lo que yo creía Que me estaban botando De mi casa Y que estaba llorando Sin saber Para donde iba Era una cita Fue una excusa De Dios Para encontrarse Conmigo En el camino Lo que pasa Que yo estaba llorando Tanto Que no fui capaz De ver Que alrededor de mi Había un propósito En esa prueba Yo vengo a decirte No te haga más víctima Dile Señor Que me quieres enseñar En este proceso Cual es la enseñanza Tu no me vas a dejar Algo yo tengo que aprender Cuando yo jugaba a béisbol Yo vivía aquí en Jaina Y yo jugaba a béisbol Yo Eso fue todo lo que hice Todas mis fuerzas Estaban ahí En aprender a jugar Yo me iba a las 6 de la mañana Para el play de gringo A correr Me iba para las lomas A trabajar en las piernas Sin comer No había muchas cosas Que comer Trabajando duro Yo agarraba Una goma grande De un camión Y me la amarraba detrás Con una correa de maleta Para trabajar piernas Día y noche Hasta que Recibo al Señor En mi corazón Y cuando recibo a Dios En mi corazón 1999 Finales del 98 Comienzo a buscar a Dios A ir a la iglesia A buscar su rostro Yo vigilaba Todos los viernes Dormía debajo De los templos Debajo de los bancos Me entró con orar 5 y 6 horas al día En ese momento Me toca hacer un try out Que es una Que es ir Para que un equipo Me vea Yo había hecho mucho ya Y ese día Por fin Por fin Un equipo Me hace una oferta Por fin Se sentaron conmigo Y mi agente Y dijeron Le podemos dar 61 mil dólares Ahora son 3 pesos Pero en ese momento Era mucho dinero Comenzaron a discutir Ellos dos No me dieron muchos detalles Pero lo que supe Pues yo era muy niño Cuando eso Lo que supe Que en 19 días Llegaban a firmar el contrato Y que ya Yo iba a estar firmado Pero ya usted sabe Yo estoy orando esos días 7 horas al día Ayudando Orando Así que Yo dije Déjame ver Que voy a hacer Con este dinero Y me fui Para un lugar Que muchos de ustedes Han ido a orar Otros van todavía Que es en Najayo Donde está la ancianita Ya en Apogelia Y yo dije Voy a ir Para que Dios me indique Que yo voy a hacer Con este dinero Tomé mi Agua pública Me quedé En San Cristóbal Ahí otro Después un motor El motor se le pinchó Una goma Esperé La tapó Subí Cuando subí La anciana No me dejó ni llegar Y me dijo Si tú quieres Te puedes ir hoy mismo Yo dije Pero que hice yo mal aquí Yo ando con mi bulto Yo tengo permiso De mi pastor Si quieres vete hoy Que tú no te vas a quedar aquí Yo dije Pero aquí está la carta De mi pastor Además Ella me conocía Yo he venido aquí Nunca he hecho desorden Yo me he metido aquí A orar 10, 15, 20 días Me dijo Así te dice Dios En el camino Cuando venía Tu motor Se le pinchó una goma Es para que sepa Que soy yo Que te estoy hablando Yo digo Y entonces Dice Dios Que tú no estás autorizado A firmar ese contrato Tú no naciste En esta tierra Para jugar al béisbol Tú naciste Para predicar mi palabra Ir a las naciones Y partirle a otro Así que ni se te ocurra Si hay algo Que yo admiro Anhelo Y extraño De los nuevos creyentes Es que el nuevo creyente Usted cree que pasó Cuando yo llegué A mi casa Que le dije A mi mamá No voy a firmar Ese contrato Pero mira muchacho Dejate de estar bebiendo Romo Que tú estás muy joven Yo dije Dios me habló Y Dios no me quiere Los chelitos repartidos Pastor Ya mi hermana Cree que Dios le habla Y eso es Es un caso peligroso Podría ser esquizofrenia Entonces lo que hicieron Fue que para meterme Presión dura Me botaron de la casa Entonces yo agarré Mi mochilita Me dijeron Se va de aquí Usted o firma O se va Pero no es verdad Que tú no vas a nosotros A insultar Con ese chelcha Con ese relajo Que Dios te dijo Y yo agarré mi bultico Con las tres camisitas Que tenía Y me fui Iba llorando Todo el camino No entendía Era muy nuevo Para decir Pero que clase de Dios Eres tú Que en el momento Donde más te necesito Mejor hace que me voten Ni me deja firmar Ni me deja tener Mi familia Será que tú estás enojado Conmigo Voy frustrado Para mí Era lo peor de mi vida En lo que voy caminando Llorando En una carretera Llega un hombre En un carro Toyota Corolla 1992 Rojo Yo me sé Todos esos detalles Porque después Yo le compré el carro ese Y me dijo Ven acá Este no es el nuevo Pelotero de la iglesia Si Y para donde tú vas Digo Ni yo sé Para donde voy Y que te pasó Y me invitó a entrar Y le expliqué Mire yo soy pelotero Me van a firmar Yo dije que Dios No quiere Mi mamá me botó De mi casa Y no se fue a donde ir Me dijo que le dieron Un minuto Salió del carro Llamó a la esposa Discutieron ahí Mira te acuerdas Del pelotero Si Vamos a darle una oportunidad Que esté en la casa Unos días Parece que la doña Dijo que no Pero el pastor Él dijo que si Esto Si no Yo sé que no tiene Cara de cristiano Pero vamos a ayudarlo Eso es rápido Y bueno Acordaron Y me dejaron estar ahí Un tiempo Me llevaron a su casa Él era diácono De la iglesia Ahora es pastor En Estados Unidos Luego nosotros dos Levantamos una iglesia En Alcarrizo Es el pastor Claudio Feli Muchos de ustedes Lo conocen Nosotros dimos Muchas campañas Con él Claudio Me buscó en su carro Y me dijo Te vas para mi casa Conmigo Y me llevó Para su casa Y yo estaba ahí Él tenía un cuartico Allá arriba En el tercer piso Que no lo habían terminado Pero por lo menos Tenía puerta Me dijo No es lo mejor del mundo Pero por lo menos No está en la calle Me buscamos una camita chiquita Y ahí yo dormía Me pasaba llorando Extrañando a mi familia Decía Señor Ni baseball Ni familia ¿Qué es lo que pasa? En esos días Ahí bajé a comer A la casa con Claudio Él le dijo a la sobrina Sírvemele comida Él es el nuevo de la iglesia Y la sobrina Me dio comida Luego le dijo a la sobrina Dale un poquito de agua Yo no tengo todo el tiempo Para darle la historia Yo solo le puedo decir En síntesis Que esa sobrina de él Ahora es mi esposa Escuche Es mi esposa Es la pastora conmigo Allá en West Palm Beach Es la madre de mis dos hijos Que había nacido en la iglesia Que en los momentos duros Me ayudó Porque ella ya tenía Las herramientas A levantarme Me ayudó a sostenerme En los caminos del Señor Así que Lo que yo creía Que era la peor desgracia Que estaba enfrentando Era una cita Para encontrar mi esposa No, yo no creo Que usted me esté oyendo Realmente Tú no te vas a morir En esa prueba Esa prueba Es una cita divina Ahí hay cosas interesantes Que encontrar Ahí Dios Te podría conectar Con tu propósito Con tu diseño En ese desierto Vas a celebrar fiesta Ese desierto No es para muerte Ese desierto Es para que conozcas a Dios Para que veas a Dios Para que experimente niveles Yo no sé lo que está pasando Pero yo te aseguro Que si hoy Tú cambias la mentalidad Y pasas de ser víctima A ser alguien Que dice Aquí Dios me va a sacar De aquí Dios me va a ayudar De aquí Dios me va a dar herramientas Yo saldré bien Yo tendré victoria Yo ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor? Vas a tener victoria Denle un fuerte aplauso Al Rey de Reyes Por favor Cuando usted lee la Biblia Usted se encuentra Usted se encuentra Que el llamado de Juan el Bautista No fue en una iglesia Usted lee Lucas 3.2 Y dice Siendo sumo sacerdote Ana y Caifás Vino palabra de Dios A Juan Hijo de Zacarías Estando él En el desierto Así que si un día Vas a predicar De Juan el Bautista Dile a la gente Que en el lugar Donde Dios lo llamó Fue en el desierto Lo que parece ser El peor lugar Ahí le vino el llamado A Juan el Bautista Cada vez Que te leas Apocalipsis Yo quiero que tú Consideres algo Hoy en día Apocalipsis Es tomado el libro Referencial Para conocer Los tiempos finales Para conocer La escatología Para ver Los días de Cristo Los días del fin Ese libro Lo escribió un hombre En su peor momento Abandonado Ciego Llorando Maltratado Solo Pasando el peor Desgracia de su vida Ahí Dios le reveló Los misterios De Apocalipsis Lo que te estoy diciendo Es que lo que tú crees Que puede ser tu peor problema De ahí puede venir Tu mayor victoria Tu mayor revelación Tu mayor proyecto Tu mayor historia Alguien 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 Me tiene que agarrar Lo que le estoy diciendo Eso que tú crees En el desierto Fue el lugar Donde Cristo Fue tentado Fue el lugar Donde Cristo Le dio la paliza Al diablo Cuando el diablo Se creía Que lo podía vencer El desierto Fue el escenario Para él demostrar Que era El Hijo de Dios Mire lo que ocurre En el desierto Dice el Salmo 107 Vuelve el desierto En estanques de agua La tierra seca En manantiales Allí el hambriento Tendrá sacío Y funda ciudades Donde vivir Siembra campo Planta viña Hay abundantes frutos Los bendice Los multiplique En gran manera Eso se llama Desierto Dios es capaz De hacer cosas Como esa En el desierto Y yo quiero Que usted sepa algo Hay dos opciones En las que yo voy A ser atacado Grandemente Por eso Yo tengo una vida De paz Y de victoria Si el diablo Viene en mi contra Desesperadamente Me está anunciando Que está viendo Una etiqueta De Dios en mi Y que él tiene miedo Que yo la manifieste Si la prueba Viene de Dios Entonces me están capacitando Para ir a un nivel De madurez mayor Por eso digo Soy a prueba de todo Si es el diablo Está en problema Si es Dios Estoy en victoria No importa Quien me esté tentando A David Nadie lo conocía Nadie se metía Con él La vida de David No le importaba a nadie Hasta un día Que la Biblia dice Que lo ungieron Cuando le cayó El aceite de Dios El aceite de Dios El aceite de Dios Encima a David Ese día A adorar la gloria de Dios En esta hora A su nombre Dese a la gloria Lo que tú crees Que es tu peor momento Lo que tú crees Que es tu peor prueba Podría ser una cita divina Para pasar a tu mejor temporada Yo estoy viendo Las mujeres más ungidas La gloria de Dios Percibir Llegó el momento De que comience A explotar Los dones Que llevas dentro El ministerio Que lleva dentro La gracia De Dios Que lleva dentro Y te vengo a decir Que lo único Que tú necesites A Dios Tú podrás decir Pero yo no tengo ayuda A mí nadie me invita Yo no tengo Un léxico Muy bueno Para hablar Quizás Yo no me pude Graduar en la universidad Si te pudiste Graduar Gloria a Dios Pero si no pudiste Quiero decirte Que eso no será un obstáculo Para que Dios Haga lo que va a hacer Después no digan Que Dios nos dice Estoy profetizando aquí En esta ciudad Que es raro De una manera extraña Se van a comenzar A levantar hombres Y mujeres de Dios Usados de manera Sobrenatural Dios los usará En milagro En palabras de ciencia En sabiduría Dios los usará Haciendo cosas extraordinarias Para el Rey de Reyes Y Señor de Señor Dios va a poner señales En tu vida Dios lo va a levantar En muchas áreas Y las naciones Van a conocer personas Que la gente dirá ¿Cómo pudo ser posible? Llegó el momento O tu estéril Darás a luz La que no daba hijo Darás a luz La que nadie conocía Será exhibido Viene gloria Sobre este lugar Estoy diciendo Que viene gloria Sobre este lugar Las cadenas Se van a romper Los poderes del diablo Se van a anular Los diseños del infierno Serán quebrantados Cuando falaba La gloria de Dios Levante sus manos Y adore el Rey de Reyes Por eso han sido Los ataques Por eso han sido Los levantamientos Aquí hay gente Que los últimos días El diablo Se ha levantado Con todo lo que tiene Aquí hay gente Que ha llorado Como nunca antes Últimamente Aquí hay gente Que por primera vez Escuche Por primera vez Tus fundamentos Se han visto removidos Te han dado crisis De fe Has dicho Pero será que Dios Está conmigo Yo vengo de lejos A mí Dios me envió A decirte Si estoy contigo Estoy provocando Un escenario Para poder hacer Lo que voy a hacer contigo Yo necesito exhibirte Pero necesitaba entrenarte Y como el proceso Era acelerado Por eso hay pruebas Que venían Una tras otra Era que había Que pasarte rápido Remarca esta vasalla Porque era necesario Que yo te pusiera Una tras otra A causa del aceleramiento Que traigo contigo Dios te va a prosperar Dios te va a bendecir Y si tiene alguna duda Quiero que usted sepa Que aquí en este pueblo De Gaina Yo caminaba En las calles Descarzo Mi mamá se murió Y me quedé solo Y caminaba en las calles Yo limpiaba zapatos Yo vendía En el mercado De los productores Huevos Sancochados Yo me vi sin esperanza A mi me sacaron Del colegio César Nicolás Penso por falta de pago Yo pasé vergüenza Pero yo Tenía una palabra Como se la estoy dando Usted hoy Y Dios me levantó Me llevó a Estados Unidos Me dio una iglesia Bendecida Próspera Me puso en las manos Una emisora de radio FM Me ha entregado Iglesia en todas las naciones No se si usted me está oyendo Todo lo que usted necesita Es una palabra de Dios Y hoy Se la estoy dando Tus mejores días Vienen de camino Dios te va a levantar Te va a activar Te va a usar Te va a exhibir Reza Levanta las manos Y alaba la gloria de Dios Póngase de pie Y levanta sus manos Que siente una gloria Hay una fuerte unción Sobre mujeres de guerra Hay una fuerte unción Sobre hombres de guerra Levanta sus manos Levanta sus manos Levanta sus manos Y adora al Señor Levanta sus manos Venga a tu reino Señor Venga a tu reino Sobre este lugar Yo no vine a darle Un mensaje a esta gente Yo vine a provocar Los guerreros Y a traer una activación De tu reino En este lugar Venga a tu reino Así como tú me prosperaste A mí Tú lo vas a prosperar A ellos y más Así como tú me exhibiste En las naciones Tú me llevaste A 26 países A predicar Ellos se lo han exhibido A un nivel de gloria mayor Así como tú rompiste cadena Tú me limpiaste Tú lo vas a limpiar Y lo vas a bendecir a ellos Ese reino Tuyo El poder Toda La gloria Por siempre Amén Y tuyo Es el reino Tuyo Venga a tu reino El poder Toda La gloria Por siempre Amén Venga a tu reino Tuyo Es el reino Tuyo El poder Toda La gloria Por siempre Por siempre Amén Tuyo Es el reino Tuyo El poder Toda La gloria Por siempre Amén 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 Tuyo Es el reino Tuyo Es la peor Es la peor crisis Que jamás Se ha registrado En la Biblia No había Forma humana De resolverla Las mujeres Se comían Sus hijos Vino un profeta Llamado Eliseo Se paró en medio De la ciudad Y dijo Así dice Dios En 24 horas Aquí habrá un cambio Donde la comida Va a rodar En el suelo Yo no sé Cómo aconteció Pero en 24 horas La comida Rodaba Porque el profeta Habló Había un lugar Donde hacían Más de 3 años Que no llovía La sequía Se estaba llevando Toda la vida Silvestre Vino un profeta Dijo Así dice Dios Aquí ahora va a llover Y llovió Estoy viendo Cosas Hay un profeta Que dijo al sol Detente Y el sol Se paró Hay un profeta Que le dijo Luna Vete para Jalón Y la luna Se fue Estoy viendo Hombres y mujeres De Dios En la Biblia Que daban órdenes En el mundo espiritual Y los ambientes Cambiaban La esfera Cambiaban Las dimensiones Cambiaban Es decir Hay una miseria Donde la gente Se come sus hijos El profeta dijo Pues yo digo En el nombre del Señor Que ahora habrá comida Y esta miseria Se va a ir Que dijo Elías Hay una sequía Donde no hay agua Pues yo digo Que el agua va a venir Por una palabra Que estoy dando Aleluya Yo quiero que usted sepa Que yo vengo Como profeta de Dios Tengo una palabra de Dios A traer un cambio En la atmósfera Si usted cree esta palabra Hay cosas que van a comenzar A cambiar hoy En tu atmósfera En tu economía En tu salud En tus hijos Hay hijos Que el diablo Los suelte En las próximas horas Y tú lo verás Adorando a Dios Contigo en la iglesia Hay matrimonios Que son restaurados Hay cadenas Que se rompen Hay opresiones Que se van Yo tengo una palabra De Dios Para estos aires Y estoy anunciando Que toda brujería Cae por tierra Todo plan del diablo Toda miseria Todo entenebrecimiento Todo espíritu Que trae ceguera Todo espíritu Que trae entenebrecimiento Para que las verdades De Dios No sean reveladas Yo estoy dando Órdenes estrictas En los aires Para que todos Esos espíritus Que están trabajando En estas áreas Caigan por tierra Sean reprendidos Atados Toda fuerza del mal Toda autoridad espiritual Cautivando a las personas En este lugar Son reprendidos Atados Todo espíritu De enfermedad Cae por tierra Todo espíritu De miseria Cae por tierra Todo conflicto Cae por tierra En el nombre de Jesús Toda ceguera Que no deja ver La luz de Cristo Se rompe ahora Espíritu de oscuridad Y tiniebla Te ordeno que salga Fuera de las vistas Para que la gente Reconozca La verdad de Jesús La verdad de Jesús En este ambiente Yo sé que esto es un congreso Pero en este ambiente En este ambiente Estoy haciendo un llamado De salvación y vida Oí la voz de Dios Oí la voz de Dios Que me dijo Haz un llamado Porque voy a arrancarle gente Al diablo de las manos Hay gente que el diablo Lo suelta hoy Porque es obligado No es si quiere Es una orden Lo tienes que soltar Hoy En esta misma dimensión En este mismo ambiente Estoy haciendo un llamado De salvación y vida Si usted es un amigo Que me está oyendo Si usted vino esta noche Y todavía Jesús No es el centro de su vida Salga corriendo Y páreseme aquí al frente Que yo quiero orar por usted Si usted es un amigo Si usted es una amiga Si usted es una vecina Si usted es un vecino Yo quiero orar Para que Cristo sea su dueño Y la vida le cambie Para siempre Le aseguro Que todos esos demonios Que maltratan su vida Hoy van a salir corriendo A causa de la gloria De Dios que está aquí Le estoy dando Un minuto y medio Para que usted Se le sape al diablo Y venga corriendo Y se pare aquí Que yo quiero orar por usted Si usted tiene un amigo al lado Si usted es un hermano Que sabe Que hay alguien Que está a tu lado Que todavía Cristo No es el centro de su vida Dígale Yo creo que están hablando contigo Yo creo que a ti Dios te está hablando Te estoy dando Un minuto y medio Y ya va Un minuto que pasa Sal corriendo Ahora Yo te llamo En el nombre de Jesús Las tinieblas caen La oscuridad cae La ceguera cae Sharamacanda El pueblo orando 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 Levanta sus manos Ven mija Sin miedo Ven Acércate Damele un aplauso Señor Ven Quédate con ella Ven Quédate con ella Necesito el pueblo Orando En este último minuto Porque fue que Escuché la voz de Dios Que me dijo Necesito quitarle gente Al diablo De las manos Es un peligro Hoy Entonces yo necesito Que gente que está ahí Que no sabe Lo que está pasando Se les revele La verdad de Cristo Yo te llamo En el nombre De Jesús Toda ceguera Se va de ti Todo entenebrecimiento Se va de tu vista Y a ti se te revela La verdad de Dios Y si usted tiene Alguien al lado Dígale Yo creo que Dios Te está hablando Te estoy llamando Ahora Amigo que me escucha Vecino que me escucha Si nadie te busca Salga corriendo Para acá Usted mismo Por sus propios pies Y venga a recibir Esta oración Que yo voy a hacer Con usted Que está Aleluya 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 Dame un aplauso El Señor Por este joven Estoy oyendo En mi espíritu Apláudame al Señor Por esta otra joven Estoy oyendo En mi espíritu El nombre de Raúl Hay un joven Allá afuera No sé dónde está No es creyente No estoy hablando Con Raúl El cristiano Que no le ha dado Su vida al Señor Y Dios me está diciendo Raúl Hoy es un día Histórico para ti Inédito Escapar este día Podría ser grave Para ti Te voy a dar Treinta segundos Para que tú salgas Corriendo de tu casa De tu habitación O de donde quiera Que te encuentres Y venga a recibir Esta oración de vida Porque esto es muy serio Aleluya 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 Tú no eres Raúl Este es Raúl No, no eres tú Raúl Tú eres una gente Que viene a buscar al Señor Estoy llamándote En el nombre del Señor Estoy llamándote En el nombre del Señor Satán Suelta las cadenas Tráemelo Y dámelo a plaza Señor Ven Ven por aquí tú también Dámelo fuerte a plaza Señor Venga Venga a tu reino Venga a tu reino Señor Venga a tu reino Como es en el cielo Se haga en la tierra Satanás Suéltalos 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 Señor Dónde una orden Suéltalos 20 segundos Lloro por ellos 20 segundos más Sal corriendo ahora Amigo que me está oyendo Sal corriendo ahora mismo En el nombre de Jesús Aleluya Voy a orar por estos guerreros Que están aquí Corre ve mi hijo Dale un aplauso al Señor Aleluya Apládame al Señor Por este otro joven La Biblia dice Con el corazón Se cree para justicia Y con la boca Se confiesa Para salvación Se cree con el corazón Se confiesa Con la boca Se cree con el corazón Y se confiesa Con la boca Así que vamos a hacer Una oración